... Conexión semanal Valencia-Zaragoza con Rapeta-Vinilo Con los temas que más sonaron en límite local y en las salas más emblemáticas de Aragón ¡Conectamos! ¡Conectamos! Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro programa Al Limitaje en Spectra FM Recibe un cordial saludo de Rapeta-Vinilo ¡Rapeta-Vinilo! Esta semana continuamos con las mezclas míticas del límite local y de un servidor Pero esta semana vamos a poner un poquito más de cañeta Seguro que estas mezclas que vais a escuchar a continuación Os va a recordar mucho aquellas tardes del domingo el límite local La Pobla de Baibona ¡Qué caña! ¡Qué caña! Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar ¡Conectamos! Spectra FM 104.1 Valencia 2020 2020 2021 2021 Sonido, límite local, en compañía, USM En blote, beat of pain, mezclaba y raspeta vinilo En blote, beat of pain, mezclaba y raspeta vinilo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, y después de nuestra conexión semanal Valencia-Taragoza con nuestro compañero Rafeta Vinilo, que vaya sesión acá se ha marcado el tío con las mezclas número uno, 100% límite local a Pobla by Rafeta Vinilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 1, 2, 3. Gracias. 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 Wake up. Wake up. Sesión. Pinchada. Envinido. Wake up. Wake up. Wake up. ¡Wake up! 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 nos ha gustado, pero no puede ser. Tenemos solo dos. Y hoy en nuestro primer programa de los sábados. Creo que hemos hecho un programa especial. Hemos tenido aquí reunidos a los tres Límite Local. Límite Local La Pobla, Límite Local Pedralba y Límite Local Tarazona. Mis compañeros ya no están aquí. José Juan ya no está, Paquito tampoco. Pero hoy nuestro invitado se ha querido quedar hasta el final. Ha querido estar aquí. Ricardo, de Límite Local Tarazona. ¿Qué, Ricardo? ¿Qué te ha parecido el programa? Espectacular. Espectacular. Divino, divino. Para repetir, para repetir cuando queráis, para que disfrute la peña. Increíble. La verdad es que tu sesión ha sido, vamos, a la gente que estuvo un Límite Local Tarazona, habrá flipado en colores. Porque vamos, ha sido 100% Límite Local Tarazona. Haremos que les llegue una copita si no les llegue por las ondas. Desde luego que sí. Que disfruten, que disfruten, que también son partícipes. Claro que sí. Nosotros estamos aquí. Ya lo sabéis, que estamos por y para vosotros. Todo lo que nos pedís a través del grupo Límite Local de Facebook, nosotros lo ponemos en el programa. Nos pedisteis sesiones inéditas. Y ahí está Paquito Vinilo, hoy, con su sesión del 92. Nos habéis pedido Límite Local Tarazona. Y hemos traído al DJ de Límite Local Tarazona, Ricardo. ¿Quién da más? Aquí, el programa oficial Límite Local. Vamos a pasar, o va a pasar, toda la familia Límite Local, poco a poco. También tenemos una sorpresa aquí, porque con Ricardo ha venido aquí un amigo que tiene menos de 20 años. Y yo, claro, me sorprende, me sorprende que él me ha dicho que le encanta esta música, que le encanta estos Remembers. ¿Y cuándo vamos a hacer el próximo? Por ello, hola, buenas tardes. Hola, buenas. A ver qué te ha parecido, qué te ha parecido la sesión de hoy, esta música en concreto, porque me extraña que os guste a vuestra generación. Qué va, qué va. Me ha encantado la música, mucho rollo, mucho estilo, y espero que la pongan más, porque tienen que volver esto. Pues claro que sí, total, que tú y tus colegas en el próximo Remembers estamos ahí seguro. Claro que sí. Me encanta, me encanta, porque Límite Local ha vuelto el manantial de la música. Límite Local sigue volando y está más de moda que nunca. Como siempre, un saludo a toda esa gente que nos escucha de fuera de la comunidad valenciana, gente de Barcelona, gente de Teruel, de Cuenca, de Albacete, de Madrid, gente de Canarias. Gracias a todos. Estamos en horario de sábado. Gracias a vosotros. Muchas gracias de parte de todo el El Grupo Límite Local. La semana que viene nos vemos aquí de nuevo a partir de las ocho. También recordaros que todas las sesiones, todos los programas los hemos subido al iVox, todos los podcasts, y los podéis descargar allí. Un saludo. Bueno, Ricardo, despida la sesión. Pues nada, amigos, ha sido un placer, es una gozada volver a los platos, han sido muchos años, pero vamos, esto se lleva adentro. Vamos, espero, imagino que habréis disfrutado lo mismo que yo, yo estoy aquí como un bebé. Y nada, muchachos, aquí hay que disfrutar. Y nada, antes de despedirme, dos besos especiales, uno para toda la gente del Límite y el otro, pues para mis chicas, para la persona que más quiero en el mundo, mi esposa y mi peque, la Mónica y la Hinoa. Venga, un beso para todos, familia, y hasta la próxima. Claro que sí, claro que sí, Ricardo. Aquí todos somos una familia, la gran familia Límite Local. Pues muchas gracias a todos, y creo que ya no nos queda más que decir, la semana que viene, más y mejor, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Y como dicen en mi pueblo, ¡Au cacao!